Hola, mis pequeños y pequeñas, ¿cómo están? Yo soy la tía Paula y les cuento que esta semana veremos los medios de transportes terrestres. ¿Y ustedes saben por qué se llaman transportes terrestres? Sí, porque se desplazan por la Tierra. ¿Y saben qué? Es el medio de transporte que más utilizamos para viajar. Vamos a ver algunos. ¿Bicicleta? Es un transporte terrestre. Tiene dos ruedas y se mueve al usar los pedales. Y la podemos utilizar para hacer deporte, para ir de paseo, para ir al colegio o para ir a trabajar. ¿Motocicleta? Es un transporte terrestre. Tiene dos ruedas, igual que la bicicleta, pero esta utiliza un motor para andar. Es muy rápida y nos puede llevar a todas partes. ¿Auto? Es un transporte terrestre. Tiene cuatro ruedas, utiliza motor para andar y podemos viajar con nuestra familia a todas partes. Bus. Es un transporte terrestre. Bus. Es un transporte terrestre. Tiene cuatro ruedas, también utiliza motor para andar y lo conduce un chofer. Y puede llevar más de 20 pasajeros. Camión. Es un transporte terrestre y sirve para llevar productos de un lugar a otro lugar. Tren. Es un transporte terrestre compuesto por una serie de vagones. Es dirigido por una locomotora, va sobre rieles y viaja muy rápido por las vías. Recordemos, hemos visto seis medios de transporte terrestres. La bicicleta, motocicleta, auto, bus, camión y el tren, y entre otros. Los invito a jugar adivinando. Dice así. Es un medio de transporte que tiene dos ruedas y funciona dándole a los pedales. ¿Qué transporte terrestre será? Muy bien. Es un medio de transporte que comienza con A. Nos lleva y nos trae a todos lados. ¿Qué transporte terrestre será? Sí, el auto. Tengo dos ruedas y un gran motor. Soy como una bicicleta, pero mucho más veloz. ¿Qué transporte terrestre será? Sí, muy bien. La motocicleta. Escuchemos la última adivinanza. Por la vía voy, por la vía vengo, y en alguna estación, en la vía me entretengo. ¿Qué transporte terrestre será? Muy bien. El tren. Nos vemos en la semana. Adiós.